¡Vamos! ¡A comer pisita! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! ¡Pero rico, tío! Real en la noche, un sabadito, a comer pisita, ahí con su gentecita, fumando pititos... ¡No, hermano! Es que te quiero agradecer, Tegareta, por la cuestión que me estáis haciendo de mi tibora, por el chai, por aquí, igual. Sí, por acá. ¡Bajar, hermano! Yo nunca... Yo nunca era para... Era para... Era para... No, nunca, hermano. Nunca, nunca. ¡Premela! ¡Premela ahí! ¡Es una experiencia! ¡Es una experiencia, Pablo! ¿Cómo se siente? ¡Premela ahí! ¡Premela ahí! ¡No! ¡No se te da cuenta, no! ¡Premela ahí! ¡Premela ahí! ¡Premela ahí! ¿No le gustaría hacer stream a ustedes, tío Rino? ¿Cómo? ¿Hacer stream tú? ¿Stream? Así es lo que estamos haciendo ahora, pero con tu canal, así. Sí. ¿Sí? Igual, sí. ¿Premela ahí con kick, hermano? Sí. ¡Premela ahí! ¿Por qué? Porque me gustaría... Me gustaría se metir... Se metir... Se metir con la gente así. ¿Por qué, hermano? Porque es una... Es una cosa bacana. ¿Cómo es? Bacana, bacana. Bacana, hermano. Porque conversáis con la gente... Te comentan, ¿sabes? Te comentan cosas buenas... Cosas... Cosas malas, ¿sabes? Tira la positiva, po! La positiva de uno, ¿sabes? Mira, mira cuánto está sonando... ¡Ahí, en ahí! ¡No se puede! ¡Eh! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Eno puede venir! ¡No, no entrao! 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 ¡No entrao! ¡No entrao! ¡No entrao! ¡No entrao! ¡Ino, no entrao! ¡Aquí soy yo! En mi maldita no queda si sabe que soy yo De ver a ese maldito que en mí nunca confió Uyé, uyé Tanta de vida que te vengan a la banda Que agajaremos juntos acá y hermanos la gran Uyé, uyé, que te levanta Oiga tío, ¿sabes lo que me gusta de usted? Que igual viene de un pueblo demasiado bajo, ¿sí o no? Que usted viene de un pueblo demasiado bajo Sí, vengo y ahora vengo de espantanos, ¿sí mi gente? Porque el Valle del Sur es espantano Pero usted viene de un pueblo demasiado bajo Hace un rú para ver Cuando llegué me relleno el terreno y yo dije ya estoy Estoy en casa Estoy en casa Estoy en casa En casa o en mi sangre Cualquier cosa que necesitéis que queráis me avisáis no va en mi sangre No, 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 no Agáame un poco Toma esta nueva Esta es perfecta en la cabeza Hasta luego te desviamos Futa la guía, que le llame acá Mira ahí está Mira ahí está el tío Mira ahí está Mira ahí está Esa, esa, esa 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 La fava máxima La fava máxima, tío Rene Esa 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 Son Dos, cuatro, diez lucas Tío Rene ¿Le gusta el completito o no le gusta el completito? Sí Y aquí tiene las vienesas montinas para los completos Aquí está No sé cómo todavía no se ha comido los dedos, chico ¿Qué no puedo? A ver los dedos, a ver los dedos Los dedos Los dedos Estos tengo los dedos de vienesas montinas Saca pica Uy, miren qué está viendo ahí Pero qué está viendo tío Rene, eh ¡Pigote! 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 Hola amiguita mía, ¿cómo estáis? ¿Cómo le ha pasado Rene? Bien, bien vieja pelarrita ¡Ja, ja, ja, ja! Igual mamita Igual, mamita Igual carija ¿Qué tal? Aunque esté pololeando Si, que esté pololeando Soy... Soy un pero con una parte del sol ¡Ja, ja, 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 ja! Usted no se cagase realmente los saludos, foda No, no, no. Es la rutina de todos los días. Ah, la rutina. ¿Hace cuánto se volvió rutina los saludos y la fama? De rato. Tres años, cuatro años. Cuatro años. Y ahora. ¿Y ahora? Oh, conchito. Qué ciego. Oye, pero René, que te hacía tu abuela, huevo con tomate o recuerdo. No, mira. No, mira, mira. Huevo, 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 huevo. Huevo, 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 huevo. Huevo, 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 huevo. 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 Huevo, 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 huevo. 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 Huevo, 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 huevo. Huevo, huevo, huevo. Huevo, huevo, huevo. Y con queso y orejano. Una delicia. Una delicia. Saca pica. Tío René, ¿me puesta un poquito? Sí, por papá. ¿Te gusta el complío? ¿Estás en medio de la pasada, po, bunda? A ver, hermano. ¿Cómo estás ahí? Me pico que yo estaba, oye. No, 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 no. Sí, aquí andamos. ¿Ah? ¿Llamos al crimen? ¿Sí? Puro finito nomás, ¿verdad? No, puro, puro cocavallo. Me voy a abrir, me voy a abrir el crimen. Llamo, llamo, llamo a mi espada. ¿Qué va a pasar? ¡Los chaleos amarillos! ¡Ah, güey! ¿Cómo están las moneas, eh? ¡Vamos a la policía! ¡Vamos a la policía afuera! ¡Hola, amiga! ¡Salió partido de fútbol! ¡Qué güey! ¡Ah! ¡Ah! Me encantan esos majaras, sí! ¡Ah! ¡Ah! Me encantan esos majaras, sí! ¡Ah! ¡Ah! Me encantan esos majaras, sí! ¡Ah! Tío René, ¿estás hirviendo nomás? Un cospetito. Un cospetito nomás. Un cospetito nomás. Un cospetito nomás. ¡Helas! Un cospetito rico. Solo carne. Sí, era só carne. Tío René, ¿quienes servietas a mi sangre? Oye René. Me encantan esos majaras. Ahí que lo entienden con el Freddy, tú, te compone. Estás muy bien. Con el Freddy... Porque hermano, te explico algo. Yo ahora, yo le voy a ir en cámara. Porque me entienden la mongolia, mi amor. Me entienden mi mongolia. ¿El humor? Sí, bueno. Él te conoce, ¿sabes cómo funciona esto? ¿Es tu sangre? ¡Es mi hermano! Es mi familia, que soy... Me entienden. ¡Gracias Bikini, hermano, por el rey! Te amo, güey. ¿Vais a venir o no? Fíjate, el tiro para la casa. El Bikini es un pana que te quiere caleta, güey. Mándanos todos al Bikini. Al Bikini, a todos los bendiciones. Hasta el Pematea, digo, las dos comidas. Muchos bendiciones hasta el Pematea. ¡Buena mi sangre! ¡Buena, buena, buena, mi hermano! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡A bien! ¡Miren todos en el estadio! ¡Bienvenidos! ¡Hola, mis hermanitos! ¡Buena! ¡Hola familia! ¡Ustedes van a mandar un saludo a la banda de Dios. Banda de Dios. ¡Péramos! ¡Gracias! ¡A la banda de Dios! ¡A la banda de Dios! Saludos bendiciones, Pematea aquí. ¡Buenos bendiciones, Pematea! ¡Eh, Gabriel! ¡Es guapo, pudo! ¡Comes! No, 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 no. Este me saca de mis casillas. Me saca de quicio. Me da cos. Me da cos. ¿Cuántas te hiciste en el real? ¿No se comió ni un llevo? Oye, Rene. ¿Varias? Oye, ¿cómo se llama esa? ¿No se confundió? Pero para la vez es completito. ¿Qué le pareció a Rene aquí? Ah, rico. Voy tirado. Tira. Eso, eso, huevita. Llévenla, 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 llévenla. ¿Y esta? Llévenla, ven. ¿Es de usted? Vaya, es de nosotros. Es de nosotros. Chao, cacado. Cacado para perro. Para la casa. Prestado es el celu. Para adentro, pasa para adentro. Bueno, para casita. ¿Te gusta la huella? ¿Zona 3? Zona 3. ¿Se ve bien? ¿Y Harvard ahí o a Harvard? A Harvard no. No, de usted al lado suena 3. 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 Ah, la verdad, la verdad me puse a pelear ahí. Me echaron, me echaron cagándolo, cuantos. ¿Cómo? Sí, sí. Y yo paso, yo paso por ahí ahora. Y me hablan, me dicen, me dicen, tío Rene. No, voy, 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 voy para el lado. Sí, se ve bien. Sí, voy para el lado. ¿Ya le dieron color? Sí, ya le dieron color una vez. Joder. Los meos, chau. Los meos. Este que me comí. Me comí, me comí casi los dos completos. Bueno, tenía, andaba con hambrecita, ¿eh? No, si se come los dedos, tío Renech. No, anda, anda con hambre. ¿Papito, quiere bebida, no? ¿Papito, papito? Aquí tengo, ¿no? ¿Tiene malicia? Ah, te dejó la bebida. Sí. Y con pelotas, ¿eh? Muerte la pelota, muerte la pelota. ¿Ah? Muerte la pelota. Mira. Con pelotitas, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? Dos perras, ¿qué sabe? Es malaya, curia, ya, ya. No es que te vives comprado a otro celu, güan. Pero no lo traje, pues, güan. Puro güey. ¿Para qué te compraste la güey? Es puro güey, el hijo de la perra. Me gusta, tío Rene, cuando dice... Perro, 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 conchitumare. No, no, no. Es perro, perro, conchitumare. ¿Cómo es? Perro, hijo, hijo de la perra. Perro, hijo de la perra. Perro, perro, hijo, hijo de la perra. ¿Esta es la auto usted o no? Dímela. ¡Hasta la amenaza! Es una mujer viva. Es una mujer viva. Es una mujer viva. Hasta las cosas de la mañana que te la hiciste. Chao. ¿Y ahí disfruta la disco o no? ¿Y ahí disfruta? Esto está hasta las cosas. ¿A dónde? Ahí mismo. Ya, ahí está bueno, ¿no? Para ahí ir. Pero... El día, el día sábado, la disco reprenda. Reprenda. Sí, llena. Sí, llena, verdad, hermano. Sí, llena. Te pido muchas fotos ahí, la disco. Ahí tiene como... Como mil fotos. ¿Mil fotos? ¿Pero que usted maneje igual o no? Estaba aprendiendo a manejar. ¿Ah, pero no sabe manejar? Sí, de mujer. Ah, está bien. Yo no sé. Yo creo que es 43. ¿Cuántos años tiene Rene? 45. ¿Pero quedan cuatro o como 30 años más? ¿Por qué no hay un momento en el que rechaltarse así por el Tío Rene? ¿Usted sabe que va a llegar ese momento? Sí, hermano. Pero falta, po. Sí, hermano. No sé, ya. No tengo ganas. Y por qué o no? Que cuando yo empezó mi fama, llegué en algún momento también. También va a costármelo a algo. Y ese... Y ese... Y ese salgo amargo, lo quiero que llegue. Que llegue como vía, po. Que llegue cuando tenga su casita, su auto, su familia. Que me llegue a hacer el salgo amargo, po. Y ahí mi cuerpo va a descansar fácil. ¿No lo crees? Lo doné. Lo tengo todo. Gracias, fama. Chao. Me retiro. Era. Porgo mi cuerpo. Chao. Al sobre. Y te voy a vivir a Puerto Mono ahí al campo. Cuénteme, Rene, ¿cómo la pasó? ¿Cómo la pasó? Muy bien. No, me invitaron a comer, a comer súper rico. Le agradezco que le he dado a los chiquillos aquí igual. Que me invitaron para acá. He tenido el saldo, el saldo súper bien. Adorable, gracias, señor. Adorable. Lo he leído a mi señor. Le haré igual por el día, por el día saldo que me ha regalado papito mío. Gracias por todo, mi papá. Vale, hermano, por venir. Para acá, papito. Ahí el lunes, vaya al paraíso con mi sangre ya, ¿no? Con mi... Al paraíso. ¡Ah! ¡A suacatarme! Desacatarme, desacatarme. Santo, desacatarme. Pingüinito, pingüinito, pingüinito. Pingüinito, pingüinito. Pingüinito. Despídete, Rene, del chat. Despídete. Somos mi gente. Cuídense. Bendiciones para este premato que voy a trabajar. El fin de semana le doy una hueá porque le hice acá. El otro fin de semana de este, vea, Isaí, pídete. Voy a pedir una mesa y vamos a una disco ahí a hueá. dame una chiquilla y una... ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Vos tenés que yo te enseñar un paso baile! Vos tenés que estar bailando ahí, así para allá, está ahí la bota... ¡Jajajajaja! ¡Qué gajas tiras, wey!